Buenos días, bienvenidos a la pescadera de mi barrio. Bea, vamos a un programa de televisión, el sábado por la tarde, con nuestro amigo Adrián Díaz, que nos pille rebolando. Vamos a hablar sobre el marisco y las navidades. En clave de humor, ya sabéis que no puede estar de otra manera. ¿Qué pasa? Que no puedo decir palabrotas, pero bueno, me aguantaré. ¡Ve a que esta gente se va!